Lamentablemente, en nuestro país hay muchos maestros, hay muchos profesores que necesitan compartir sus actividades en el colegio con otras actividades, con otros trabajos para llegar a fin de mes. Es algo... bueno, no solo le ocurran los maestros, digamos, pero... Y encima, y además también, y a la vez, necesitan capacitarse. No la llevan fácil los maestros en el Perú, en honor a la verdad. Y aún así, y aún así le meten mucha, mucha, mucha garra. Mucha, mucha, mucha fuerza y mucho, mucho amor. Así es que este bloque del programa va para ustedes. Va para mostrarles nuestra gratitud. Y se nos ocurrió conversar, invitar a Manuel Balcázar, el profe Manu. Como ya les dije en la presentación, en el bloque anterior, se hizo conocido en las redes sociales, en la pandemia, porque le enseñaba a los niños a pintar, ¿no? Y hoy divide su tiempo entre el colegio y las redes sociales. ¿Qué tal? Y la universidad. ¿Te puedo tutear? Sí, claro. Manu. Manu. Profe Manu. Profe. Manu, bienvenido. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, no te lograste desprender de las redes sociales, digamos, te cautivaron, te quedaste ahí también. Pues también fue una oportunidad de trabajo, ¿no? Tal cual como tú introduciste esta parte, ¿no? Bueno, fue una oportunidad de trabajo, de trabajo, de trabajo, por ahí comencé a dibujar, enseño a dibujar por redes. Yo no sabía dibujar, aprendí hace cuatro años. ¿Tú no sabías dibujar? No. Ya. Aprendí hace cuatro años recién por las redes, porque necesitaba un trabajo extra, porque ya no podía ir a las casas a dar clases particulares, que era un ingreso más. Claro. Aprendo y digo, bueno, sé dibujar ahora, más o menos, y enseño. Entonces, combinemos esto y salieron los talleres de dibujo, que es lo que me dedico ahora, aparte del colegio, aparte de la universidad, ¿no? Correcto. O sea, trabajo todo el día, como dijiste. ¿Y de qué va el...? Porque, claro, a ver, hoy la información está en un clic, ¿correcto? Yo me meto a Google y ya está. Toda la lección la tengo ahí. Exacto. Entonces, el rol del profesor, como al menos la conocíamos nosotros, ustedes son los cincuentones, ¿no?, para adelante, ha cambiado. Porque yo me acuerdo de mi época, llegaba el profesor, se paraba en la pizarra, ta, 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 escriban, muchachos tienen 15 minutos para escribir, memorícelo. Y eso ya cambió. El mundo ya no está ahí. Y además necesitamos aprender a interpretar y generar un pensamiento crítico respecto a lo que estamos leyendo. Y ahí entra a taller el rol del profesor. Lo que buscan los chicos es identificarse. Identificarse con alguien, ¿no? Estar con alguien presente. Entonces, tal como dices, ellos pueden dibujar de una web y ponerse a dibujar y punto. Pero hay una conexión que yo logro con ellos dibujando y que les comparto la historia que yo también tengo, ¿no? Yo recién estoy dibujando, no te preocupes, si sale mal algo, no pasa nada. Y se enganchan. Y tengo chicos dibujando hace cuatro años conmigo y siguen. Y todas las semanas entran fieles a dibujar, a dibujar, a dibujar. Y no se cansan, a pesar de ser algo que podría parecer repetitivo. No lo es. Cada día es una experiencia nueva para ellos, ¿no? A mí me parece que... Mira, lo acabas de decir. Que el maestro, el profesor, necesita alentar el hacer. Y en el hacer van a haber errores. Pongamos la palabra fracaso. En el hacer habita el fracaso también. Y en el fracaso habita el conocimiento. ¿Me entienden? Eso tenemos que inculcarle a nuestros hijos. Haz. No pasa nada si no lo haces bien. Más bien, el no hacerlo bien te está enseñando a cómo hacerlo nuevamente. O cómo no hacerlo para hacerlo mejor. Y antes veíamos a ese profesor que no se equivocaba, que no era intocable, era inalcanzable. Y ahora sí nos equivocamos. Y eso también hace que se identifiquen mucho más con nosotros esos niños, ¿no? Se identifican. Dicen, ah, él también puede, yo también puedo. Y es algo que yo siempre les digo a mis alumnos, a quienes tengan de alumnos. Quiero que sean mejores que yo. Lo que yo he logrado está bien, está bonito. Pero ustedes tienen que lograr muchísimo más. Porque nosotros estamos dejando la carrera, ¿no? Yo trabajo con chicas de educación inicial en la universidad, que van a ser profesoras de educación inicial, formándolas. Y es lo que quiero, ¿no? Que ellas superen todas las expectativas de la educación. Y como un sueño, que cambien la educación de nuestro país, pues, ¿no? Sí, de hecho que sí. Y ya te comienza a pasar que exalumnos tuyos destacan. Eso debe ser muy lindo. Sí, que viajan y estudian fuera. O se casan, hacen sus vidas, son profesionales. Muchos pueden tener cierta fama, podría ser, ¿no? Entonces, es bonito verlo. Y cuando los abrazas y los reencuentras, es como si se achicaran, se hicieran chiquitos. Y te abrazan y tal cual, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, muy gratificante. Y es la gran recompensa que tenemos nosotros los maestros, ¿no? A mí me pasó en el colegio. De hecho, recuerdo un par de profesores. O mejor dicho, a los que recuerdo como anclas en mi vida, fueron los profesores dos. O sea, uno que me jaló en todo, que en realidad él no me jaló, me jalaba yo, ¿me entiendes? Eso decimos nosotros. Es verdad, me jalaba yo. Y ese profesor, me acuerdo que en mi época había la quinta nota, ¿correcto? Entonces, llegabas a diciembre, si no aprobabas el primer, segundo, tercero, cuarto bimestre, porque mi libreta era un baño de sangre, llegaba a la quinta nota y era la opción, te daban un balotario con cien preguntas y de ahí, bueno, te tomaban un examen. Y yo me acuerdo que, claro, si tú llevabas más de cuatro cursos, repetías el año. Yo llevé tres en segundo de medio, olvídate, acá. Y me acuerdo que este profesor, profesor Huerta, dicho sea de paso, a quien le mandó un abrazo. No lo olvidas. No lo olvido, olvídate. A ver, tuve una conversación con él porque me jala por medio punto. En realidad, yo jalo por medio punto. Entonces, en la mentalidad del alumno fue que, pero no puede ser tan mala persona, por medio punto. Y el profesor me metió una conversada. Me dijo, sí, porque yo creo que tú puedes. Yo creo que tú puedes. Le dije, pero profesor, me voy a ir al vacacional, me van a matar en mi casa. Yo creo que tú puedes. Entonces, en esa frase sembró, no sé, un superpoder en mí. Me dieron ganas de estudiar. Bueno, pasé de año. Es que ese fue el real aprendizaje. Sí, ¿sabes? O sea, no fue la nota, no fue la quinta nota, ni la sexta nota. O sea, fueron las palabras que te dijo, ¿no? Lo que tocó en ti, ¿no? Claro. Y por eso lo recuerdas hasta ahora. Lo recuerdo por eso, porque él no concebía mi mediocridad. Me dijo, yo no consigo esto. Sí, y le guardo mucho, mucho, que también he tenido profesores que querían ahorcar, ¿no? No, la verdad, ¿no? Que llegaban con la regla. Yo, colegas. Bueno, Manuel, Manuel, arroba el profe Manu, arroba el profe Manu, el profe bloguero, arroba el profe Manu, para que tengan contacto con Manuel Balcázar. A través tuyo, queremos nuevamente saludar a todos los profesores y reconocerlos. Que trabajan bastante, ¿verdad? En diferentes ramas, en la música, en el arte, en la tecnología, los profesores... No está bien que un profesor tenga que trabajar a hacer otras cosas. No está bien. Eso no está bien. No debería ser así. Pero bueno. Es como es. Pero demuestra nuestra capacidad. No me cabe la menor duda. Sí. Así es que, gracias. Gracias por estar siempre para nosotros. Gracias por la invitación. Creo que es un reconocimiento el tenerme aquí. No es un reconocimiento solo para mí, ¿no? Sino también para todos los profesores. Creo que representa un poquito de eso en ellos, ¿no? Seguro. Y gracias. Gracias por tenerme aquí. Me alegra un montón tener esta ventana para mostrar lo mío. Bueno, gracias. Muchas gracias.